No, obviamente que a esa hora estábamos durmiendo y sentí un ruido y como está el contenedor ahí al lado, viste que está el contenedor pensé que alguien tiró algo ahí al contenedor el ruido fue bastante más grande han tirado algo, un cajón con bebidas, algo, qué sé yo y después cuando nos levantamos porque vimos que la lluvia era demasiado fuerte abre el patio, que a veces también por el patio entre el agua me asomo y veo el árbol como estaba y eso es todo lo que te puedo decir porque no, 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 no sé Un árbol de grandes dimensiones Enorme, enorme, sí es un árbol que ya lo habíamos hecho podar y bueno, creció generosamente después así que, y bueno, y ahora la lluvia nos quitó otra vez el asombro del árbol ¿Un árbol de muchos años? Debe tener unos 5 años aproximadamente ¿Y afectó algo del domicilio? No, no, hasta ahora no, es eso nada más que cayó por el lado de la calle, viste si hubiera caído a lo mejor sobre la casa o algo pero cayó directamente sobre la calle, viste pero siempre estuvo inclinado hacia acá y vos ves que hay una palmera en el fondo, también está inclinada todo crece inclinado por la formación del terreno ¿Ha llamado a Defensa Civil para que lo vengan a buscar? Todavía no llamé Voy a llamar ahora, viste, a ver que me respondan, viste Menos mal que no pasaba nadie por el lugar en el momento caminando acá por la vereda Dada la hora en que sucedió, ¿no? Serían aproximadamente las 2 de la mañana, viste Gracias, muchas gracias Gracias Gracias.